No lo veo, no lo veo No lo veo No lo veo Hola, hola, hola Hola Te veo a la mía Pero me gustas como eres tu amigo Me gustas mucho y la neta Me estoy dejando contigo Me tienes Me enamorado Por eso es que te he parecido Tengo novia Pero no puedo vivir Enloqueciendo Y ayer Me gustas 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 Pero ese fin de semana Mi relación se termina La herida Luego le sacas Tengo novia Pero tu cuerpo Me trae de cabeza Y desde que te conozco Mi corazón Mi corazón no te interesa Y nada más Ese gusto Tengo pisando cerveza Tengo novia Pero contigo Me gustas Tengo novia Me gustas Tengo novia Tengo novia Tengo novia Tengo novia Mi frase Y nada Es la fe Tengo novia